A 20 años de su fundación, el Centro Universitario de Los Altos es la institución de educación superior de mayor prestigio en la región. Venero del desarrollo económico, social y cultural de la zona Alto Sur, una de las más pujantes de Jalisco. En el Cualtos, la ampliación de matrícula es un esfuerzo que se traduce en el incremento del 10% en el número de alumnos admitidos en todos nuestros programas educativos de pregrado, con excepción de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en donde se logró un aumento del 120%. Asimismo, con la creación y puesta en marcha de los nuevos posgrados, se incrementó la población estudiantil, alcanzando un total de 4,075 estudiantes, de los cuales casi el 60% son mujeres. Con el propósito de difundir temas de vanguardia entre la comunidad universitaria y actualizar a los profesionistas de la región de Los Altos Sur, se realizaron eventos académicos con la participación de expertos y funcionarios de primer nivel, como la sexta edición del Foro de Salud Mental y las distintas ediciones de las Jornadas de Actualización Fiscal y Jurídica, Jornadas de Actualización Médica, de Enfermería, de Nutrición, Odontológicas y de Psicología, con la participación de cerca de 3,000 asistentes. En cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores, así como de las observaciones del PIFI, se celebró el primer encuentro de egresados del área de la salud, con el objetivo de diagnosticar las necesidades de educación superior y continua, así como para generar mayor vinculación entre egresados y empleadores. Por primera vez en el Cualtos, se implementó el Repositorio Institucional, con el apoyo de investigadores y estudiantes sobresalientes del programa Investiga. Bajo la supervisión del Comité Editorial del Cualtos, integrado por reconocidos investigadores nacionales e internacionales, se publicaron diversas obras de temática e interés regionales y se aprobaron 10 nuevos títulos que se publicarán en este año. Como apoyo a la producción científica del Cualtos y para resguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar del paciente, se instalaron los comités de bioética en investigación y de bioética hospitalario, los cuales cuentan con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Salud Jalisco. Para impulsar la investigación aplicada y fomentar la implementación del modelo de triple hélice, se creó el Centro de Investigación en Innovación para las Organizaciones, SIO. Este centro tiene como objetivo principal mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones de los sectores público, privado y social. Se fortalece el vínculo entre el Centro Universitario de los Altos y la Universidad de Wisconsin. Las autoridades de ambas instituciones analizaron la posibilidad de ampliar su colaboración académica para el desarrollo de la región Alto Sur. Además, se continuaron las actividades conjuntas con esta institución, brigadas universitarias y Emprender Sirviendo, para motivar a mujeres de comunidades marginadas a iniciar sus propios negocios. Estamos trabajando con algunas mujeres que están haciendo enganchas, que pueden vender por más, con menos trabajo. Comprometidos con la generación y difusión del conocimiento que promueva la dignificación de la vida humana y el cuidado medioambiental, el Coaltos llevó a cabo por primera vez el Foro de Economía Verde, Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria. Con la participación de académicos internacionales, grupos de la sociedad civil y estudiantes de la red universitaria. Durante el 2014, el Centro Universitario de los Altos, a través de sus distintas clínicas, centros y unidades de atención, brindó más de 17.000 consultas, asesorías y servicios de atención médica, odontológica, psicológica, nutricional, jurídica, medioambiental y de desarrollo regional a la comunidad de Alto Sur. Para fomentar el reconocimiento de la importancia fundamental y el valor estratégico del agua, se exhibió en el Coaltos la exposición interactiva Sumérgete, visitada por más de 3.300 estudiantes y profesores de las primarias, secundarias y preparatorias de la región, así como miembros de la comunidad del Coaltos. Es una exhibición que está diseñada para que la gente vea el agua de una manera diferente a como normalmente se le presenta o como normalmente la ve. Como un esfuerzo para promover y difundir la cultura, se llevó a cabo la tercera edición del Festival de la Cultura y las Artes con la participación de importantes figuras de la escena artística nacional y significativas actividades, de entre las que se destacan la exposición colectiva Once Pintores Excelsos de Jalisco y la Mesa de Diálogo sobre la Poesía de Hugo Gutiérrez Vega. En colaboración con la Coordinación de Cultura Física de esta Casa de Estudios, el Coaltos llevó a cabo el primer Congreso Mujer y Deporte para impulsar el diseño e implementación de políticas públicas de fomento a la actividad física, liderazgo femenil y equidad de género. Este congreso contó con la participación del Instituto Jaliciense de las Mujeres, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE, y el municipio de Tepatitlán, así como del Sindicato Único de Trabajadores y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG. El desarrollo de competencias globales en materia de derechos humanos y sistema de justicia acusatorio adversarial resulta estratégico para lograr un perfil profesional de abogados más eficaz y vanguardista. Para abonar a este propósito, se realizó el primer panel internacional de seguridad transfronteriza y derechos humanos, así como diversos talleres impartidos por expertos internacionales en la sala de juicios orales de nuestro centro universitario, con el propósito de fortalecer la enseñanza-aprendizaje de idiomas, en el cual se está llevando a cabo el equipamiento del centro de autoacceso con infraestructura tecnológica de última generación. Para fortalecer las áreas de docencia e investigación e impulsar la movilidad, se apoyó a 47 profesores quienes realizaron estancias y diversas actividades académicas en Estados Unidos, India, Noruega, España, Panamá, Costa Rica, Perú y Puerto Rico. Con el objetivo de mejorar de manera permanente el desempeño de nuestro personal durante el 2014, trabajadores y funcionarios del Cualtos participaron en diversos cursos y talleres tales como directivos de alto rendimiento, prevención, atención y detección de situaciones de riesgo por consumo de sustancias tóxicas y desarrollo humano organizacional, entre otros. En concordancia con la política nacional e institucional para la ampliación de matrícula, el Cualtos dio inicio a la construcción de las primeras 15 aulas de 42 previstas en el Plan Maestro y concluyó la nueva cafetería universitaria. Para mejorar la seguridad y accesibilidad del centro universitario, actualmente están en construcción el motivo de ingreso principal, el muro y camino perimetral. Con recursos propios del Cualtos, se acondicionó y equipó el Centro de Atención Médica Integral, CAMI, adecuando sus instalaciones para alojar las nuevas especialidades y se llevó a cabo el equipamiento del auditorio del centro universitario. En este segundo año de gestión, logramos avances significativos en el cumplimiento de las metas institucionales y aprobamos el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de los Altos 2014-2030 en un ejercicio democrático y participativo. Los proyectos que impulsamos al inicio de esta administración son ya realidades con resultados tangibles. Gracias a que la Universidad de Guadalajara se preocupó por esta región y por todo el estado de Jalisco, se han abierto nuevos centros universitarios, como esto que no es solamente un orgullo para los que somos egresados o los que estudian aquí para el estado de Jalisco, es un orgullo para todo México que haya un centro universitario de esta calidad, con estas características tan especiales y que ha cambiado la expectativa de toda la región de los Altos. Sigamos trabajando para ofrecer la educación superior de calidad y pertinente que sea palanca del desarrollo de la región Alto Sur y realización profesional de nuestros egresados, por el esfuerzo y compromiso empeñados a diario para que el Coalto siga siendo grande. Muchas gracias. Gracias.